Mi feliz, mucho tiempo a tu lado No hay que ir, que hay que terminar así Es un momento que no olvidaré jamás No hay que ir, que hay que terminar así Es un momento que no olvidaré jamás Que serás feliz, la imagen a su vida y corazón No te voy de aquí, no serás feliz No te voy de aquí, no serás feliz No te voy de aquí Si te haces poder, que serás feliz Ya no hay que sufrir a mi corazón No te voy de aquí, no serás feliz Es un momento que no olvidaré jamás No te voy de aquí, no serás feliz 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 ¿Voy de aquí, no serás feliz? No te voy de aquí, no serás feliz